Buenas tardes, oye, ¿tú escuchas la radio y qué programas de radio escuchas? Eso es una, ¿no? La otra es, ¿qué relación, qué opinión tienes con los gurús musicales, sean Manrique, Robal, John Peele, porque estáis muy unidos, al menos, en la casa? La tercera hipotética es, si en este año del centenario de la Copa de Europa, Real Madrid-Barcelona y el Madrid-Perriera, ¿serías capaz de hacer el programa el día siguiente? Bueno, viendo por la tercera, sí, sí que lo haría. Sí, la haría de tripas corazón y eso, y nada, pues sí, eso, te doy seguridad completa. Bueno, que pase lo que sea, cosas peores pueden suceder, pero, bueno, vamos a verlo. Lo primero, programas de radio, pues te confieso que escucho programas deportivos, pues al final ha quedado ese atavismo de mis tiempos de la infancia, y aprecio mucho la radio deportiva, pero no de los gurús estos, bueno, como Super García, que bueno, que lo he seguido décadas y décadas, sino prefiero el directo de la radio, o sea, bueno, seguir como el estilo carrusel deportivo, para mí me parece lo ideal. Pero no es la parte musical, no la deportiva. Bueno, pues lo musical, pues escucho realmente muy poco, escucho a veces a Diego Manrique, y para de contar, y bueno, y escucho a Jorge Muñoz porque va delante mía, y llego con tiempo, y de todas formas el blues y el rhythm blues me siguen gustando muchísimo, y para mí es un caldo de cultivo. ¿Qué? ¿Qué podrías decirnos de Sean Fields? Supongo que hay mucha gente que ha aprendido mucho de él, ¿no? Sí, yo solo tengo referencias, directamente no la he escuchado nunca, y bueno, pero aprecio las sesiones de grabación que todos han ido editando, que hacía en la BBC, pero bueno, yo para mí el gurú, el que aprecio más, desde luego, es Alan Friis, claro, porque es el principio de todo, ¿no? Los años 50, y el individuo que consiguió hacer escuchar rhythm and blues, la música negra, pues a todo tipo de audiencias, y ahí cambió todo, ahí pudo surgir Elvis, y todo, o sea, un blanco que cantara como los negros, y ya vino todo rodado, ¿no? Hasta entonces, la música rhythm and blues era un gueto, o sea, además tenían sus listas, o sea, todo aparte, ¿no? Lo llamaban race music, y ahí, bueno, pues los negros, pues ahí tenían su cubículo, y nada más, y luego el pop iba por otras derroteros, ¿no? Pero un tío que consigue oír, o sea, hacer que la gente joven escuche eso y lo asimile, pues a mí me parece completamente lo más trascendental de todo esto, y para mí es el personaje en radio que admiro más, bueno, por las biografías, pues todo lo que he leído de él, y bueno, pues todas sus intervenciones, bueno, no sé, las luces y las sombras de Alan Fritz, pues me interesan igualmente, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Él, verdaderamente, se sacaba un dinero extra muy grande, porque tenía editoras musicales, y él ponía, pues, los discos, claro, que sabía que iba a cobrar royalties poniéndolos, incluso, pues él se incorporaba, hay muchas canciones que están compuestas por él, bueno, es coautor sin haber hecho nada, vamos, o sea, porque él no sabía música ni nada, pero, bueno, pues es el porcentaje de royalties que luego se ha institucionalizado, porque en la cadena S, en los 40 principales, es como si entrara también, fueran autores de esas canciones que son discos rojos, tal, que son objetivos, o sea, tienen ese derecho de pernada, pues eso ya estaba en los 50, ya lo tenía Alan Fritz, lo que pasa es que Alan Fritz fue un tío de una pieza, ¿no? Y cuando se destapó el asunto este, que fue un gran escándalo a la altura del 58, 59, allí en Estados Unidos, lo de los sobres y lo que llamaban el payola, llevarse un dinero por poner determinadas canciones y eso, pues él admitió que lo hacía, y que además se sentía orgulloso, porque decía, pongo los discos que me gustan, y encima me pagan, me dan ahí un pastón, es que esto es miel sobre hojuelas, y yo no tengo por qué negarlo, y nada, y no firmó, porque le daban a firmar en la emisora donde estaba en Nueva York, que si firmaba aquello, no había problema, y podía seguir tranquilamente, porque era su palabra, y bueno, pues se lo creían, y no había problema, pero el tío se mantuvo y dijo que no, porque tenía que negar, si lo hacía constantemente, y estaba muy satisfecho, siempre ponía las canciones que me gustaban, encima se sacaba ahí un dinero estupendo, pues adelante con los faroles. Por otros contemporáneos como Dick Clark, el tío que tenía compañías de discos, como la Cameo Parkway, que llegaba a números uno, y era porque él la apoyaba en su programa, en American Bastard, y el tío se escurrió, vamos, ahí dijo, no, no, a mí que me registren, y el tío siguió a flote, y el otro, para Alan Friis fue el final, claro, fueron unos pocos años, pues empezaría a hacer radio a la altura del 52, hasta el 59, ya que llegó a la cumbre, y llegó también el asunto este del Payola, y luego ya cuando reapareció, que pudo volver a hacer radio, pero ya en Los Ángeles, o sea, pasó de Nueva York a Los Ángeles, ya la cosa ya no volvió a ser lo mismo, y él se deprimió mucho, y ya se murió prácticamente, se murió de pena, vamos, que ya no hacía radio ni nada, pero bueno, mientras estuvo, pues fue, fue verdaderamente trascendental, y luego sí, en los años 60, ya en Inglaterra, pues, pues ahora con las radios piratas, y todo esto, pues salieron, pues grandes, John Peele, y bueno, y muchos más, ¿no?, y luego fueron absorbidas por la BBC, ¿no?, a lo mejor estaban en Radio Carolina, o, pero bueno, a mí no me llegan tanto, bueno, pero claro, su influencia, desde luego, hubo una época también que escuchaba Radio Luxemburgo, pues a finales de los 60, que se podía pillar en algunos momentos, yo cuando iba a la playa, iba siempre a Cullera, y siempre cogía, bueno, estaba también Explosión 68 entonces, que realmente es un programa que me marcó mucho, que lo hacía Alfonso Eduardo, y el productor era Alain Miló, el de los canarios, los bravos, pues, y entonces tenía también para completar lo de Radio Luxemburgo, porque ahí estrenaban discos a Troche y Moche, y ahí podías escuchar el Je t'en moi non plus, que eso no lo ponían aquí ni para nada, y entonces, pues, era eso. Pero bueno, claro, que ahí cada maestrillo tiene su librillo. Yo me, vamos, sentimentalmente, trato de ser discípulo siempre de Alan Friis, eso desde luego, y nada más, no sé, no sé, es que a Mauro, pues me llevo bien, pues, me llevo bien contra el mundo con Diego, con Jesús Ordobás, con... Sí, por supuesto, y es un gran comunicador, y sí, además es un gran locutor deportivo, un experto en baloncesto, para mí el number one, vamos, pues, lo que he podido colegir, ¿no? Parece, además él era entrenador de equipos de baloncesto, y eso, o sea, que él siempre hablaba con conocimiento de causa, bueno, ya ha sido... Yo tuve el privilegio, una experiencia piloto que en los... hace casi 15 años, sí, los primeros meses que estaba en Radio 3, se le ocurrió al director, por aquel entonces, a Fernando Argenta, que podíamos transmitir un partido de Copa Europa, que además se jugó en el Bernabéu, pero vacío, porque estaba... en Madrid tenía esa... estaba penalizado, pues, por una de estas barrabasadas, y entonces se jugó contra el Nápoles de Maradona, y se jugó a puerta cerrada, y se retransmitía, y entonces, bueno, ¿por qué no lo transmitiréis vosotros? Ahí, mano a mano, y estuve con Ramón Trecet, y fue una experiencia estar con un maestro, y bueno, y yo que, en el fondo, siempre lo que he querido ser es locutor deportivo, pues, va, no sé, nada, pero es una cosa que a mí particularmente, bueno, viendo a los maestros, se me... vamos, me quedo acoquinado, vamos, es que, ojo, hay que tener una agilidad y un... ¡guau! A mí un locutor deportivo me parece fuera de serie, un tío ahí que sabe llevar un partido ahí, que no se le escapa una fecha, y le da el énfasis y todo, bueno, bueno, eso sí que es poesía en movimiento. ¿Qué? Sí, claro, bueno, eso ya es del orgasmo, ya, completo. Sí, sí, nada, es como una droga, eso sí que es una auténtica droga. Lo que más. ¿Puéis preguntar?